Esto esta bueno. Trabajaba para nosotros. Eso eres tu, puh. Yo dije... La tormenta. La tormenta para acá. ¡Papokerón! ¡Papokerón! ¿Para que yo voy para atrás? ¿Qué le pasa a este cajo? ¿Qué? Se está yendo para atrás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the heck? ¿Qué es esto? Oh, ¿Leter? ¿Tú estás viendo lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está aquí? Una piñata de huevo. Toma. Ahí hay otro. Coge materiales ahí como loco. Ya tiene un sniper que quiero. Arribámonos. 34 segundos. Otro pues más. El carro está aquí. Anda parcilete. Estamos bien lejos. Vete. Muévete. Antes que se baje de la gasolina. Vete el para donde tú vas. Vete. Lo voy a mirar para la derecha a ver si hay otro. Ahí troce. ¿Qué? Ya, pero eso es lento. Sí, vamos a llegar. Tal vez te guiándolo. Llegamos como vieran. Vamos a ir en el stream. Aquí salieron estos cabrones. Oh, hay un tipo aquí. Espérate. Lester, está bien. Estoy matando a estos tres cabrones. Wow, Lester, ¿qué te pasa a ti? Tres cabrones. Los bots estos los encontré. Sniper violeta. ¿Dónde? Ya, lo cogí. Ah, yo lo que diría. No tenía más nada. Lester, ¿cuál es esta? ¿De dónde? La tormenta, Lester. Uy. Usa eso para revivirte. ¿Dónde está esto aquí? Esta cosa. Dame ese sniper. Sí. Déjame cargarle esta mini. Oh, tú me la necesitas. Toma. Toma. Pómetelas todas. Pómetelas todas. Mira, ahí hay más. Hay más. Espera que no te deparen. Ah, mira la tipa que está haciendo. Pómetelo. Ah, mira la tipa que está haciendo. Oh, hay que irnos. Eh, adiós. Espérate. Vámonos. Qué lejos están. Pero qué lejos están los círculos. Dios mío. Vámonos, Lester. Deja de estar quedándote ahí. Déjame encontrarte algo para ti. No brincas ahí. No es un mijo. Tiene que perdera las colinas. No es un imágenes. No he caído. No es un subcrito. No es nuestraile. Está bien. Yo tengo el Sharpie. Le dio a uno. Uno está bien. Este. Están bien low aquí. Ayúdame a disparar aquí. Vamos a empujarlo. No lo empuje, no lo empuje. No lo empuje con la tormenta. Vamos a caer. Uno muerto. Seguro. Muchacho. Uy. 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 Te. Vira. Vira, man. Uy. 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 Dios mío. Uy. Dónde es. Uy. Es que estaban ahí disparando los dos. Uy. No, 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 no. Uy. Era que esto va a ser fuerte. Hay 10 personas. Hay 8 personas todavía. esto sí que va a ser fuerte dios mío le estoy matando a todo el mundo eso no le va a quemar yo creo que hay gente de detrás hay gente de detrás Ah no, son los bots Ven, ayúdame, ayúdame Estás tratando de heavy pin Estás tratando de dejar vivir la estel Oh, ahí viene un tipo Ahora sí me quedó el control sin carga Eter, Eter, estoy aquí Se me quedó sin carga Me mataron ¿Cómo es que te mataron? Se acabó el juego Oh, Dios mío Qué mucho Vamos a ver los 29 de todo Oh, Dios mío, mira esto, una golscal Todo esto They work for us Dios mío Cuidado, cuidado Otra vez, atrévete, mamá huevo Atrévete ¿Dónde están? No los veo Aquí Márcame Ok ¿Cómo están brincando todavía? Oh, porque tienen unos pads Te di uno por uno diez El que está abajo aquí Vamos para el frente Vamos para el frente Ese tipo está bien, no Ese tipo Ahí Tengo el otro aquí al lado Se acabó Acábalo, finish it He's the only one He's healing He's healing He's healing again Reviveme Reviveme ¿Cómo te voy a revivir cuando la tormenta se está moviendo y el tipo me quiere matar? Terminalo ¿Dónde está la zona? Espérate ¡Léctel! ¡Uuuh! Dios mío Yes sir, yes sir, yes sir Un bailecito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!